Todos sabemos el nombre de este objeto. Un iceberg es un cuerpo sólido de hielo que por alguna razón se ha desprendido quedando a la deriva en la inmensidad del océano. Sin embargo, lo que no todos saben es que gran parte de estos bloques están conformados por aquello que no logramos ver. Aquello que permanece bajo el agua, ocultando ante nuestra vista sus reales dimensiones. Es por esto que ocupando esta analogía, muchas materias han podido ser clasificadas siguiendo la lógica de los cybers. Es decir, información que el público general conoce, información fácil de adquirir en la parte más alta del mismo. Pero información desconocida y en su mayor parte mucho más importante y extensa, en la parte más baja. Oculto al público general. Se ha usado el concepto de los cybergs para retratar materias que van desde estudios en escuelas o universidades, hasta temas que limitan con el raciocinológico respecto a cuán profundo se puede llegar a indagar en ciertas materias. Definitivamente la manera más acertada para presentar lo que verás en este video. Y es que en los próximos minutos, serás testigo de un iceberg informativo, fabricado por mi propia mano, donde he recopilado la información más interesante, sobre las cosas más insólitas, raras y extrañas, que el hombre ha desenterrado de las profundidades o que ha descubierto de alguna forma. ¿Estás preparado? Pues quédate porque soy Breakman, y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos, el aterrador iceberg de la arqueología perdida. Como te lo mencioné en la intro, el nivel más alto corresponde a información que por lo general, todo público conoce. Es por ende que quizás hayas oído hablar de cada uno de los elementos de la punta de nuestro iceberg. Si bien estos elementos son ampliamente conocidos, siguen generando dudas en el mundo científico. Uno de estos misterios es el mayor tesoro oculto de todos los tiempos. Un tesoro que hace años intentan desenterrar, pero cuyas trampas, ha confundido hasta los más experimentados arqueólogos. Te hablo del tesoro de Oak Island. Según cuenta la leyenda, con solo poseer una ínfima parte de este tesoro, en la actualidad serías considerado una de las personas más ricas del mundo. Muchos cazadores de tesoros han intentado desenterrarlo, pero sin éxito. La leyenda comienza en 1799, cuando tres jóvenes descubrieron una depresión en el suelo. Excavaron más de nueve metros, encontrándose con extrañas capas de losas, plataformas de roble y marcas de herramientas. Sin lugar a dudas, el lugar estaba intervenido. Sin embargo, los jóvenes, por algún motivo, decidieron abandonar su búsqueda y regresar a su casa. Con el tiempo, este hallazgo llegó a oídos de otros excursionistas, quienes llegaron al lugar con la idea de continuar con la excavación. Al principio, muchos creían que fueron piratas los que llegaron a este lugar y enterraron un millonario botín, y que lo escondieron allí dejando aquellas trampas para que nadie más lo tocara. No obstante, mientras más excavaban, más intrincadas, más complejas se volvían las trampas. Cada diez metros de profundidad, encontraban tapas o capas de troncos, que protegían el agujero y hacían más difícil su descenso. Cuando los cazadores de tesoros alcanzaron los 27 metros de excavación, hallaron una misteriosa roca, la cual estaba escrita en un idioma que ninguno de los primeros aventureros pudo descifrar. Más tarde, expertos en criptología determinarían que aquellas inscripciones correspondían a un código cifrado, probablemente conteniendo una pista sobre el tesoro. Tan pronto como levantaron esta piedra, el agujero comenzó a llenarse de agua, siendo imposible que se continuara con el descenso, y obligando a las personas a salir de allí por miedo a ahogarse. Extrañados con esto, los expertos vertieron un líquido de color, y se dieron cuenta que el pozo debió haber contado con un complejo sistema de drenaje, yói que la pintura salió del océano desde distintas partes de la isla. Hasta ahora, y debido al agua, aún no se sabe que se esconde al final del pozo. En distintas partes del mundo, los arqueólogos han desenterrado objetos muy extraños, objetos que describen un mundo, que los hombres antiguos no deberían conocer. El pájaro de Saqqara es uno de esos objetos, parece un ave, yo diría que es más un ave que un avión. Nada de raro con eso. Sin embargo, pruebas aerodinámicas, encontraron que el objeto estaba diseñado de una forma aerodinámicamente perfecta. Fue tan extraño que construyeron un modelo a escala de este objeto, y se dieron cuenta que en efecto, esta nave podía volar. No se puede lograr algo así por accidente. Para que un objeto con alas pueda volar, es necesario que cumpla con reglas específicas en peso, tamaño de las alas, formas del cuerpo, etc. Reglas que nosotros descubrimos, y nos permitieron crear los aviones, después de mucha prueba y error. Entonces, ¿Cómo los egipcios lograron diseñar algo así? Se han encontrado también en Egipto, jeroglíficos que detallan claramente naves voladoras, helicópteros, entre otros. Incluso se han hallado aeronaves con tripulación en su interior, figuras similares a astronautas, y una serie de artefactos y escritos en donde se muestran, a personas montadas sobre estructuras que se pensaban, eran imposibles de imaginar en aquellos tiempos. Simples coincidencias, os inspiraron de algo que estaban viendo. ¿Qué es lo que crees tú? Otro gran misterio que encontramos en este nivel, ya es en el impactante asentamiento megalítico, hallado en la ciudad libanesa de Balbek, y que según los entendidos, tiene una data aproximada de 20.000 años. En efecto es un misterio, ¿Cómo fue que los egipcios, construyeron sus famosas pirámides? Pero los pilares de la estructura de Balbek, están en otro nivel. Y es que según estudios arqueológicos, estas enormes piedras, tienen un peso aproximado de 3.000 toneladas cada una, por lo que su traslado desde la cantera, hasta el lugar donde están ubicadas, representa un verdadero misterio, al desconocerse quienes realizaron ese trabajo, y bajo qué métodos fueron trasladados, estos enormes y pesados bloques. Los expertos se han rascado la cabeza por años, pensando cómo fue que movieron estas rocas, sobre todo hasta la cima de esta colina, donde la inclinación tuvo que haber hecho, aún más imposible esa tarea. Y no, no estaban allí, las rocas provienen de una cantera muy lejana a esta locación. Además, los pesados pilares, conforman la base de un intrincado templo, cuya construcción, parece no tener sentido. Hasta ahora nadie sabe a sensa cierta, para qué se utilizaba este lugar. Pareciera que se rezaba aquí, al dios Júpiter, pero se desconoce, su verdadera finalidad. Se propuso la teoría incluso, de que servía para abrir portales a otros mundos. Una teoría desquiciada, pero que debido a tremenda hazaña ingenieril, vale la pena preguntarse. Dentro de todos los hallazgos del ser humano, el manuscrito de Voynich, es uno de los más interesantes, considerado por algunos, como el libro más misterioso de la historia. Lo que estás viendo ahora, corresponde a imágenes reales de sus páginas. La mayoría describe fauna, plantas que no pertenecen a este planeta. El idioma tampoco es de aquí, es prácticamente indescifrable. Es por eso que se cree que este libro, guarda un increíble secreto. Pero hasta ahora solo hay teorías, que es imposible entenderlo. Descubierto en el siglo XV, este libro ha pasado por muchos dueños. Sin embargo, hasta ahora, ninguno de ellos sabe qué es lo que describe estas páginas. Se pensó que se trataba de una broma, una broma de 200 páginas escritas por ambas hojas. Es decir, alguien inventó un idioma, y lo hizo para confundir a los arqueólogos. Sin embargo, los idiomas inventados, como el idioma Klingon, o el élfico del Señor de los Anillos, carecen de cierto patrón requerido para interpretar aquellas palabras como un idioma. Porque claro, no lo son. De seguro que con ambos pseudos idiomas, puedes armar frases completas. Pero carecen de la entropía, de un idioma real, que alguna vez, haya sido utilizado por una sociedad. No basta simplemente inventar un abecedario, ni traducir todas las palabras del diccionario, con tu nuevo abecedario. Existe un patrón inherente, en idiomas que alguna vez se hablaron. Y el misterio del libro de Voynich, es exactamente este. Si cumple ese patrón. Es decir, probablemente, escritas en esas hojas, si pertenecía a un idioma, que alguna vez se habló en algún lugar. Pero al menos hasta lo que conocemos, ninguna cultura de este planeta lo habló jamás. Un libro de alquimia. Un herbario. Un libro con conocimientos, capaces de curar enfermedades. Preguntas hay muchas, pero certezas, hasta ahora ninguna. Ya hemos terminado con los tópicos del primer nivel, del nivel más superficial. Descendamos ahora al segundo nivel de nuestro iceberg. Ya en este nivel, los tópicos comienzan a ser ajenos para la mayoría. Utilizando la metáfora del iceberg, el contenido de este nivel ya se encuentra cubierto por el agua. Los hallazgos de este nivel tienen literalmente de cabeza, a todo el mundo arqueológico y científico. Iniciamos por la evidencia a nivel mundial, que se tiene, sobre los gigantes. Verás, México se caracteriza por la rica y abundante historia que aportan sus pueblos originarios. No tan solo por haber construido grandes estructuras, sino que también por su extensa mitología que según algunos escritos, tendrían tintes reales. Sin ir más lejos, en la cosmogonía azteca, los kinametzin, eran gigantes que habitaron en la era de Atonatio. El sol de agua, mitos que por imposible que se oigan, quedaron plasmados en diversos textos escritos por frailes evangelizadores, a mediados del siglo XVI. Frailes que aseguraban, haber sido testigo de primera fuente, de seres imposibles. Sin embargo, no tan solo historias, se han registrado sobre gigantes, sino que existe evidencia tangible, de estos seres, descubiertos alrededor de todo el mundo. Un ejemplo de ello, es el molar humano descubierto en Denísova. Un molar humano, que era al menos tres veces más grande que el de una persona normal. Otro es el caso de la momia de San Diego. Momia descubierta en el año 1985, que medía dos metros siete de altura. Esta momia fue exhibida durante mucho tiempo, en el Museo Smithsonian, hasta ser removida porque supuestamente estaba hecha de gelatina. O una explicación muy poco convincente, proveniente de una institución, que durante muchos años, tuvo su propia división para el hallazgo de gigantes. Durante el siglo XIX, eran decenas las noticias que se imprimían en todos los medios, que hablaban de descubrimientos de gigantes. Sin embargo, abruptamente esas investigaciones se detuvieron, sobre todo cuando instituciones gubernamentales, como el Smithsonian, en Estados Unidos, comenzó a interesarse, y a resguardar estos temas. Era noticia tras noticia, hasta que de pronto, todo cesó. ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Habrán sido noticias reales? Hasta el día de hoy, nadie lo sabe. Todos quienes leyeron la Biblia, o saben algo de la historia de la religión cristiana, han oído hablar del ejército del éxodo, aquel ejército egipcio que persiguió a Moisés, hasta sucumbir cuando éste dividió el mar, en dos. Siempre se dice que los libros sagrados, de cualquier religión, no son más que interpretaciones, de hechos ocurridos en el pasado, sin que éstos tuviesen una base científica, que los comprobasen. No obstante, hace unos años atrás, un increíble hallazgo, dejó en evidencia, uno de los relatos más conocidos, del antiguo testamento, y que se relaciona al momento en que Moisés, con la ayuda de Dios, supuestamente abre las aguas del mar rojo, dando paso a su pueblo, que huía del ejército egipcio, un relato que incluso, llegó al cine por su espectacularidad. Sin embargo, hace poco, y por increíble que parezca, logró tener una pseudo comprobación científica, y es que un gran equipo de arqueólogos subacuáticos, descubrió en el fondo del Golfo de Suez, los restos de un gran ejército egipcio, del siglo XIV antes de Cristo. Los profesionales se encontraban buscando los restos de antiguos barcos y artefactos, relacionados con el comercio de la edad de piedra, cuando de casualidad, se toparon con una gigantesca masa de huesos humanos, oscurecidos por el tiempo. Eran miles de esqueletos humanos, así como centenares de armas y piezas de armadura esparcidas, en un área de aproximadamente 200 metros cuadrados. De hecho, estiman que más de 5.000 cuerpos, podrían estar dispersados en un área más amplia, sugiriendo que algún ejército de gran tamaño, pereció al mismo tiempo en aquel sitio. Aunque suene sorprendente, la historia de Moisés, encaja casi a la perfección con los daños de los huesos, la posición y la cantidad de cuerpos. Hasta ahora, aún no se resuelve al 100%, si se trató o no del ejército del éxodo. Pero las probabilidades son altas. La historia arqueológica, nos indica que no siempre los grandes descubrimientos, los encuentras escarbando en la tierra. Y es que a veces, solo basta con leer y enlazar antiguos escritos, para encontrar en ellos, fascinantes coincidencias. Haciendo este ejercicio, fue que los estudiosos, dieron con una tierra divina ubicada en el Ártico, llamada Hiperbórea. Libros de la antigua Roma, textos griegos, escrituras indias, y escritos de otras culturas, que nunca se conocieron entre sí. Repito, que nunca se conocieron, describen un paraíso al norte, en donde reinaba la eterna primavera, una región protegida, por enormes muros de hielo, la cual no era accesible, por medio de transportes convencionales, ya que este enigmático paraíso, estaba custodiado, por poderosas razas de semidioses, llamados los Hiperbóreos. Esta civilización, ha sido descrita en muchas culturas, como seres altos, de ojos azules, rubios y de piel muy blanca, teniendo una sociedad, muy bien desarrollada y organizada. Su genética, no conoce la vejez, ni la enfermedad, además se caracterizaban, por ser seres altamente psíquicos. Textos griegos, conectan a los Hiperbóreos, con la fundación, de varios santuarios religiosos, importantes en la antigua Grecia. Además de sugerir, que el planeta estaría conectado, por grandes túneles, construidos por ellos. Estos textos aseguran, que al día de hoy, una parte de esta civilización, permanece con vida, oculta en el interior del planeta. Los científicos han confirmado, que de hecho, si hay aperturas en los polos, y que estarían sirviendo como entrada, a lo desconocido, quizás a un mundo oculto, pero increíblemente avanzado. El segundo nivel, lo concluimos con otro enigmático descubrimiento, que ha desconcertado a los arqueólogos, y en especial, a aquellos afines a la egiptología. En el año 1922, se descubrió el sarcófago, del faraón, Tutankamón. Descubrimiento que por cierto, causó impacto mundial, pero no fue lo único, ya es que junto con el cuerpo, y sus valiosos artículos, que lo decoraban, también se descubrieron, dos extrañas dagas, que según sugieren, son absolutamente atemporales, a la época. Expertos encontraron que una de estas dagas, la cual contaba con un mango de oro decorado, no se ajustaba a la época del reinado del faraón, puesto que según arqueólogos y científicos, la herrería no era algo extendido en el antiguo Egipto. Además que, y por increíble que suene, esta daga en particular, no se oxidó en sus más de tres milenios, que acompañó al faraón. Sin embargo, lo que más sorprendió a los científicos, fueron sus extrañas incrustaciones, de piedras muy raras. Piedras que, y escucha bien, no existen en ningún otro lado del planeta. De hecho, según se especula, muy probablemente aquellos elementos pertenecían a partes de un meteorito de origen extraterrestre. ¿Cómo es que los egipcios, ya en esa época, tenían conocimiento de elementos caídos desde el cielo? Un interrogante que perdura hasta nuestros días. Descendemos un nivel más, hacia la parte más oscura de la arqueología. Aquí yacen solo misterios sin resolver. Descubrimientos muy poco conocidos, por el público general. ¿Conoces a Anubis? ¿Aquel dios egipcio con cabeza de perro? ¿Creías que solo los egipcios, habían imaginado a seres humanoides con cabeza de perro? Pues se han descubierto seres así, en casi todas las culturas, que han pisado este planeta. Su nombre científico es Sinocéfalos. La presentación más icónica de estas criaturas, proviene del Antiguo Egipto, en donde Anubis, dios de la muerte y del inframundo, era representado con un cuerpo de hombre, y una intimidante cabeza de chacal. Sin embargo, otras culturas en Europa, India, e incluso China, también se refieren a estos seres. Pero lo más impactante de todo, es que a lo largo de la historia, muchas personas aseguran haberse encontrado de frente con los Sinocéfalos. El geógrafo griego, Megástenes, escribió que en un viaje a India, por ahí por el 302 después de Cristo, vio a esos extraños seres. Más tarde, en el siglo V, el historiador Heródoto, se refiere a los Sinocéfalos, habitando una región al este de Libia, conviviendo con serpientes, leones y elefantes. Ya en plena Edad Media, Marco Polo, los vio viviendo en las islas Andaman, en el Golfo de Bengala, Mientras que John Mandeville, en el siglo XIV, los sitúa en las islas Nicobar, en el Océano Índico, incluso en la Biblioteca Nacional de Francia, existe una curiosa representación en un manuscrito conservado, en que vemos dibujados, a unos Sinocéfalos haciendo negocios. Como ves, no tan solo las diversas culturas, sino que diversos personajes, hablaban respecto de la existencia de estos seres, lo que probablemente, deja de ser una simple casualidad, seres que quizás en efecto, convivieron en este planeta alguna vez. Un día caluroso de verano de 1944, Waldemar Hulsrud, un inmigrante alemán y arqueólogo aficionado, paseaba por las colinas cerca de las afueras de Acámbaro, en el estado Guanajuato, México, cuando de pronto, tropezó con una figura medio enterrar. Al sacarla de entre las rocas, se dio cuenta que no se trataba del típico fragmento de cerámica colorida, con patrones geométricos que se suelen encontrar en cuevas. Para su sorpresa, era una figura humana de arcilla, montada sobre nada menos, que un dinosaurio, tal cual como lo oyes, tras este extraño hallazgo, Hulsrud, decidió hacer una excavación, junto a agricultores locales. Así fue que recuperaron alrededor de 37.000 objetos, cada uno más extraño que el otro. Criaturas prehistóricas, ídolos, utensilios, figuras humanoides con rasgos egipcios, africanos, e indios. Algunos creen que montan animales conocidos como caballos o perros, pero que fueron alterados por el artista que los interpretó. Sin embargo, no te parece que esto es un Triceratops. Existe un límite entre lo que has imaginado, y lo que has sido visto, sobre todo por los detalles. ¿Podrá ser que una especie de humanos, haya caminado alguna vez junto a los dinosaurios? De ser esos objetos reales, la respuesta sería un sí. Otro extraño hallazgo quedó registrado por los sensores de la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional Estadounidense, o NOAA, por sus siglas en inglés. Registro captado en las profundidades del Océano Antártico, y que correspondería, si se comprobase, al sonido de una verdadera bestia de los mares. Me refiero específicamente al intimidante registro, conocido como Julia. Para que te hagas una idea, fue en marzo de 1999, que este atronador sonido fue detectado por todas las estaciones del sistema de escucha del Pacífico Ecuatorial. Un sonido atemorizante que según algunos entendidos, se asemeja al de un animal. Quienes han estudiado al respecto, han afirmado que de ser un animal, indudablemente se trataría de un superdepredador, ubicado en la cima de la cadena alimenticia, y caracterizado por un lentísimo metabolismo, quizás viviendo más de 100 años, y con unas dimensiones que fácilmente, sobrepasarían los 600 metros del arco. Una colosal bestia marina, que viviría en las profundidades del océano, y del que hasta ahora, solo tenemos un intimidante sonido. El nivel 3 de este iceberg, es finalizado por los oparts, o objetos fuera de tiempo. Para quienes no están familiarizados con ese término, los oparts corresponden a objetos que desafían a la ciencia, y son considerados como imposibles, ya sea porque no deberían estar en el lugar, donde se les ha encontrado, o porque sus características, no se ajustan a las posibilidades de la época. Y un claro ejemplo de ello, lo hallamos en la denominada, columna de hierro de Delhi. Este pilar de 7 metros de alto, está compuesto por hierro con un 98% de pureza. Algo imposible si pensamos que data del siglo IV, una época en donde la metalurgia, era casi nula para alcanzar estos porcentajes de pureza, en estos metales. Otro artefacto interesante, es el llamado martillo de Kingody. Fue en 1985, cuando este objeto se convirtió en polémico, cuando el doctor A.W. Mair, del British Geological Survey, sostuvo que la piedra en el que se halló, era antiquísima arenisca roja, perteneciente al devónico, entre 360 y 408 millones de años. Era en el que el ser humano, aún no ponía los pies sobre la tierra. ¿Cómo se explica entonces, la existencia de este artefacto? De haberse perdido en algún momento, jamás podría haberlo rodeado una roca tan antigua. Por otro lado, el tungsteno y el molibdeno, son dos metales descubiertos recién en el siglo XVIII. Es por esto que llamó tanto la atención, cuando en el año 1991, exploradores encontraron insólitos objetos espirales, trabajados con esos elementos en el río Narada. Artefactos cuidadosamente tallados, con dimensiones que iban desde los 3 centímetros, hasta impresionantes 0,03 centímetros de diámetro. Los científicos aún no pueden explicar estos artefactos, puesto que al realizarles un análisis, descubrieron que su confección, data de hace 318 mil años. ¿Qué herramientas habrán existido, para elaborar estos minuciosos tornillos? Y por último nos quedamos con la extraña piedra Petradox, una roca que en su superficie, parece tener una clavija macho de un enchufe triple eléctrico. Algo imposible si te pones a pensar, puesto que esta roca fue formada aproximadamente 100.000 años, incluso al exponerlo a un análisis de rayos X, se descubrió que la roca, posee un extraño mecanismo en su interior, cuya función es totalmente desconocida. Enigmáticos oparts, que nos sirven como puerta de entrada, a lo más profundo, a lo más desconocido, de este inquietante iceberg. En este nivel, hablaremos sobre temas que podrían indicarnos nuestro verdadero origen como raza, la respuesta de dónde venimos, y hacia dónde vamos, información muy profunda, con detalles de lo más escabrosos. Para descender, nos tiende la mano un extraño mapa, un mapa típico, tallado en roca, llamada la Piedra de Dachka, fue descubierta en 1999, por científicos del Vachgir State University. Lo curioso de esta roca, es que en ella yace lo que a todas luces, pareciera ser un elaborado mapa, que tendría la increíble data de 120 millones de años. El mapa contiene obras de ingeniería civil, un sistema de canales con una longitud de unos 12.000 kilómetros, presas, y embalses de gran alcance, como supondrás, tecnología imposible para aquella época. No muy lejos de los canales, se muestran motivos en forma de diamante, cuya finalidad se desconoce. Además, contiene algunas inscripciones, que en un principio, los científicos pensaban que era un viejo lenguaje chino. Sin embargo, resultó que las inscripciones, se realizaron en un lenguaje de origen desconocido, el cual hasta ahora, no han podido descifrar. Algo muy parecido al manuscrito de Voynich. Por imposible que parezca, los estudiosos de esta piedra, creen que lo más probable, es que haya sido confeccionado, por una antigua civilización, altamente desarrollada, y probablemente, no humana. En el año 2003, un coleccionista aficionado, exploraba una mina en el desierto Atacama de Chile, cuando de pronto, se encontró con una tela blanca, dentro de una bolsa de cuero. Al abrirla, halló un pequeño esqueleto mumificado, con menos de 15 centímetros de largo, 10 pares de costillas, órbitas muy grandes, y una cabeza, que terminaba en forma de cono. A simple vista, su esqueleto no coincidía con ningún animal conocido, lo que despertó el interés, tanto nacional, como internacional. Experimentos posteriores, revelaron lo siguiente, el esqueleto es en efecto real, pero según el laboratorio, es humano, corresponde a una niña, sin embargo, aquí viene lo extraño. La edad ósea, es decir, la edad que tenía cuando murió, data de cuando ella tenía 8 años de edad, es decir, se trataba de una niña de 8 años de edad, que medía 15 centímetros de altura. Nació además, con dos costillas menos. Para explicar estos aspectos inusuales, imposibles por no decir menos, los científicos aseguran que tenía muchas mutaciones genéticas, relacionadas al enanismo. Sin embargo, los conspiranoicos, aseguran que esto no se trata nada más, que un encubrimiento. Lo que estás por ver ahora, no trata de un hallazgo bajo tierra, sino de un descubrimiento fuera de nuestro planeta. Fue durante la década de 1970, cuando dos científicos rusos, dieron a conocer una teoría, que en su momento, parecía una locura. Teoría que postulaba que la luna, es una especie de nave alienígena, muy antigua, puesta a orbitar deliberadamente la tierra. Los expertos rusos, reforzaron esta teoría, con varios fundamentos científicos, y con increíbles hallazgos, que se han hecho en torno a sus propios satélites, los cuales, fotografiaron el cuerpo celeste. En primer lugar, estudios de sonido, determinaron en su momento, que la luna parece estar vacía en su interior. Citan el momento en el que el Apolo 13, tuvo que lanzar de emergencia, el cohete Saturno sobre la luna. Debido al golpe, el astro retumbó durante más de tres horas, según detectaron los sismógrafos, como si se hubiese golpeado una campana. Otro extraño aspecto, se produjo cuando en su superficie, los astronautas se encontraron con elementos como cromo, titanio y circonio, los cuales tienen propiedades refractarias y anticorrosivas, siendo increíblemente resistentes al calor. Una prueba más de que el exterior de la luna, pareciera estar deliberadamente recubierta, con elementos que reflejan la luz del sol, y desvían el calor también. Y completamos este nivel, y damos por terminada esta investigación, con el hallazgo más difícil de encontrar en internet, información que yace en lo más profundo del acceso público, un evento que hace poco, vio la luz del día, y que desde su anuncio, ha mantenido perplejos a los científicos, y entusiasmados a los estudiosos del fenómeno ovni. Y es que fue en 1973, cuando en Rumania, excavadores de una construcción, dieron con una pieza de metal hecha a mano, cuyas dimensiones eran de 20 centímetros de largo, 12,5 de ancho, y 7 de grosor. En su momento se sugirió que este elemento de metal, podía ser la hoja de una hecha ligera. No obstante, al hacerle pruebas de laboratorio, los resultados demostraron que la pieza estaba compuesta de 12 metales, denominando el aluminio, con un 90% de aparición. Sin embargo, y lo más extraño de todo, es que el 10% restante, lo conformaban elementos que no aparecen en nuestra tabla periódica, por lo que hasta ahora, son completamente desconocidos. Además, el artefacto presenta concavidades que podrían indicar, que formó parte de algún tipo de sistema mecánico. Es decir, la naturaleza no lo creó. Esto último no sería extraño, excepto por una extraña salvedad. La data de este elemento, es de alrededor de 80.000 años, lo que claramente, está fuera de toda lógica. ¿De qué habrá sido parte este extraño artefacto? Un enigma, que al igual que los otros descubiertos en este iceberg, provocan total incertidumbre respecto a qué es lo que en verdad sabemos, sobre la historia de la Tierra. Serán los elementos de este iceberg, la puerta de entrada, a una historia completamente desconocida por el hombre. Dime qué es lo que crees tú, debido a que este video ya ha llegado a su fin. Soy Breakman, y este ha sido tu break.